hola en esta ocasión te vengo a mostrar la segunda parte de manualidades mías estando por otra chica de youtuberas espero que les guste y bueno vamos a comenzar hay algunas cosas que la verdad me gustan mucho y si quieren aprender a hacerlas o no saben cómo hacerlas pues abajo déjenme sus comentarios y yo veré qué puedo hacer comencemos por donde las tengo puestas yo las pongo en una bolsa que me gusta bastante es una bolsa transparente que está súper bonita y me parece perfecto para ponerlas es en esta bolsa como se pueden dar cuenta está bastante grande y la verdad es que me gusta mucho para aplicar las manualidades y todo eso y como es transparente la verdad es que puedo categorizar bien lo que tengo y la verdad es que me encanta así que bueno vamos a comenzar con las manualidades primero tengo este álbum o tarjeta que está hecha con sobrecitos de tubos de papel que me me gusta mucho utilizarlos y lo tengo decorado después tengo este álbum que a mí me gusta también utilizarlo que es de álbum de sobres y tags que está bien fácil de hacer y puedes pasar por mi canal si lo quieres ver ya completamente bien también tengo tarjetas que le voy a entregar a mi papá tarjetas para el día del padre que viene siendo mañana y bueno una de dos que les voy a mostrar llevo dos apenas y es esta que tiene pues lo que le quiero poner la dedicatoria cosas así y está está en 3d como se pueden dar cuenta les mostraré hacer esta tarjeta y bueno decorada me gustó y la verdad es que está súper bonita y a mí me gusta bastante también tengo otra tarjeta que también se lo pienso regalar que lo entinte está muy bonita y bueno es esta no se alcanzará la entintada pero bueno la entinte le puse unas puntitas con un plumón y se abre de esta forma y puedes aquí poner cualquier mensaje y está perfecto este es un pedazo de foamy y la verdad es que me encanta todo también tengo un estilo de encuadernación para hacer un álbum que apenas tengo hecho una que otra página y bueno es para mi hermano precisamente que lo dejé por un tiempo en el olvido pero ya pronto ya lo voy a subir ya completamente hecho así que espero que les guste es este álbum está nada más hecho en la encuadernación como se pueden dar cuenta las páginas y simplemente llevo hecho esta página que tiene esta forma tan bonita de hacer la tarjeta y bueno apenas lo llevo hecho tantito así que próximamente esperen como lo hice y si se puede el tutorial de cómo hacerlo también tengo este sobre que me gustó mucho pero está muy fácil es un sobre así y por aquí le puse otro sobre para poner cualquier mensaje o cosas así también tengo una tarjeta que ya está toda un poquito maltratada pero se las quería mostrar que es esta tarjeta que se abre y es la tarjeta que hizo crafting geek también tengo este sobrecito que la verdad es que está súper fácil nada más está decorado pero se ve muy bonito y también se los quería mostrar tengo también esta tarjeta que ya se las había mostrado anteriormente pero eliminé ese video pues es básicamente una tarjeta decorada con tres bolsillos y a mí me gusta mucho porque puedes poner lo que tú quieras también tengo álbum tengo este álbum que me encantó y bueno se los quiero mostrar que está bien fácil y también tengo el tutorial de cómo está hecho la encuadernación y pueden pasar en mi canal y aquí lo muestro si quieren pueden ir al donde le dice mini álbums y ahí van a encontrar este pequeño mini álbum que está súper fácil también tengo esta otra tarjeta que fue una de las primeras que hice que me encantó está bien fácil está cuadrada y es para regalarlas a mi papá también precisamente que desde el momento en que la hice lo decoré para el día del padre y bueno es esta que seguramente ya la han visto y si no la han visto pues pasen por mi canal que es esta que yo nada más lo decoré a mi gusto y me encanta también se la voy a regalar mañana también es esta tarjeta que la eliminé de mi canal pero si ustedes gustan pues se las volveré a subir para ver si les interesa que es esta tarjeta mini álbum donde puedes poner fotos dedicatorias notas y está muy bonita y aparte aquí tiene esta parte disculpen por mencionar dos veces donde tengo esto para poner más mensajes y está muy muy bonito también tengo este álbum que es un álbum que está súper conocido aquí en youtube que es un álbum con rollos de papel higiénico o tubos de papel y bueno si quieren también verlo como lo hice y como está hecho pues pasen por mi canal y en donde dice mini álbums pues ahí lo encontrarán esta en verdad me encantó también tengo este que fue mi primer video pero está en mi canal como el segundo me encantó es una tarjeta para mi hermanita y la que la hizo en creative pero yo la decoré pues con las cosas que yo tenía en ese momento y está muy bonita se le dice de corazón a mi hermana y bueno también tengo este mini álbum que yo lo hice que está súper fácil pero está tan fácil que mirándolo aquí lo van a saber hacer que es este que se abre con pestañas más pequeñas y cada vez más pequeñas y bueno espero que que lo entiendan bien y que lo pueden hacer también tengo este que no es tan conocido de hecho es casi mi uno de mis últimos videos que es este álbum súper ecológico con periódico botellas de botes de sabritas perdón bolsas de sabritas y está súper fácil también tengo uno que que a muchas personas les ha gustado muchas gracias pues aquí les muestro este que es un organizador de pues de precisamente para papeles para guardarlo súper bien y que no se nos vayan a caer también aquí tengo mi tan conocido álbum scrapbook día a día que me ha tomado bastante está súper grueso y bueno también es súper conocido que aquí lo tengo también tengo este álbum que está todavía en proceso que ya llevo un poco más que es para un álbum para bebé y está súper bonito y a mí me encanta también tengo este álbum que es para mi hermano que está próximo todavía no lo he forrado ni nada está próximo nada más y aquí pues tengo todas las cosas que van a ir y próximamente se los mostraré también tengo este álbum que se los había mostrado había mostrado dos álbumes diferentes pero uní esos dos álbumes para crear uno y lo decoré y quedó así está súper grande está muy muy bonito y bueno espero que les guste también hice una tarjeta triple una tarjeta triple no sé cómo se llama exactamente pero que me encantó desde el momento que la vi la hice a mi estilo como se pueden dar cuenta y se abre así y a mí me encantó y espero que ustedes también también tengo un botecito que hizo Floritere que es con un tubo de papel y nada más lo decoré a mi gusto y está en verdad muy muy fácil y me encanta también tengo estas tan conocidas en mi canal que son flores hechas con tubos de papel no perdón flores hechas con botes de de plástico disculpen por equivocarme así que espero que les guste también un día se me ocurrió hacer una creación de un mostacho que me encantó porque la hizo Floritere y yo la quise hacer a mi gusto y bueno así me quedó y me encantó también unos que ya los he mostrado que son mis sellos personalizados que son estos dos y muchos más pero no quiero alargar tanto el video también tengo este sobre hecho con tubos de papel y también me gusta mucho también tengo uno que hace mucho lo subí a mi canal que es este álbum no es álbum es un folder que es para el regreso a clases y también me gusta la verdad es que es muy práctico y está súper fácil también tengo este que es la base para un mini álbum que próximamente los subiré en mi canal que es simplemente la base hecha con pues con cartón tengo esta tacita hecha con un tubo de papel y que está bien fácil de hacer y que me encantó hace mucho lo subí y si quieren aprender a hacerlo pues basen por mi canal también tengo esta que muchos le han dado like muchas gracias que es este botecito o cajita hecha con un bote de papel tubo de papel perdón y esta me encanta y también tengo este álbum que realmente no es tan tan bien hecho pero está bonito y pues también se los quiero mostrar y bueno tengo muchísimas otras cosas más pero en este momento no las encontré así que bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos con otra próxima parte de mandor guíes creadas por mí y por otras chicas youtuberas bye los quiero